Dice el sindicato de Micro San Cristóbal, aclaran que sus afiliados vienen cumpliendo en más del 90%. Las mejoras en el servicio que prestan a la población, piden a las autoridades municipales hacer un control más estricto, porque a criterio de los dirigentes, son otros los sindicatos que incumplen. Mira, yo le digo que el sindicato San Cristóbal está cumpliendo 90 o 95%, estamos cumpliendo nosotros, acuerdo al decreto que se ha dado del gobierno municipal, nosotros estamos cumpliendo con todos los acuerdos que hemos tenido, estamos cumpliendo. Tal vez le faltaría algo socializado a la gente o tal vez a los compañeros, entonces que haya un poquito buen trato, entonces en esa parte tal vez un poquito estaríamos fallando, pero sin embargo, y estamos trabajando siempre en ese cometido. El sindicato San Cristóbal, evidentemente con todos los compromisos que tenía, se ha cumplido, 100% se ha cumplido. Pero sin embargo, nosotros aquí en la ciudad somos dos operadores, como sindicato Sucre y San Cristóbal. Pero sin embargo, nosotros estamos cumpliendo, pero el otro sector no cumple ningún acuerdo que se ha hecho, ninguno no ha cumplido. Entonces, por esa parte, hasta nosotros como sindicato San Cristóbal estamos quedando mal, pues por incumplimiento del otro sector.